Humano compatriota, este es el segundo, es el segundo video del día, checa el primero, el primero, pues te puse las tonterías que dijeron los de la marea, no rosa, los de la marea gargajo verde, compatriotas, estuvo muy bueno, dijeron muchas tonterías, te recomiendo que veas ese primer video que subí hoy, es el segundo, este, de que te voy a hablar, compatriotas, ustedes recuerdan que pues ayer fue el debate, ¿verdad? El asunto aquí es que los comentócratas, ustedes saben, los que antes el gobierno priista le retacaba sus orificios de dinero, no te hablo de los orificios, específicamente porque YouTube me va a censurar, pero hagan de cuenta que Salinas de Gortari agarraba un costal lleno de billetes, compa, y luego los billetes de los ochenta, ¿lo recuerdan? Unos billetes parecían jeroglíficos, parecían papiros, ¿se acuerdan los billetes mexicanos de antes? Eran unas cosas, otras gigantes, ah, pues Salinas de Gortari agarraba un costal de esos billetes, así de a puño metía la mano, y así con los que agarraba con su puño, metía los billetes al hocico de Héctor Aguilar Camín, compatriotas, eso en los ochenta, setenta, Héctor Aguilar Camín, compas, como que tiene huecos en su cuerpo, y está saliendo en la televisión, como que quiere que le rellenen, como que quiere que le llenen los orificios otra vez de billetes, compatriotas, Héctor Aguilar Camín, el sujeto periodista que recibió dinero directamente de Salinas de Gortari, compas, este, que el mismo AMLO, el presidente López Obrador, ha puesto el cheque que Salinas de Gortari le dio a Héctor Aguilar Camín, compas, y Héctor Aguilar Camín se quedó callado, ah, pues, ayer al finalizar el debate, en uno de estos programas de derecha de Televisa o de TV Azteca es lo mismo, salió Héctor Aguilar Camín, yo por eso vi esto y dije, ¿qué? ¿qué hace este sujeto? Tiene hambre, es como esos pollitos recién nacidos que cuando llega la mamá le hace, abren el hociquito, compas, el piquito, para que les caiga el vómito de su mamá pájara, compatriotas, lo mismo, ayer vi a Héctor Aguilar Camín en la televisión y dije, ¿quiere, quiere vómito? ¿quiere más dinero? ¿quiere dinero sucio? Compatriotas, el asunto es que Héctor Aguilar Camín salió a opinar en estos programas y sorprendió que estaba desmanejado, estaba medio raro, manoteaba mucho, básicamente, me recordó al señor ruquito del banco que está enojado porque no lo atienden, compatriotas Héctor Aguilar Camín ayer, básicamente, pues, en un conflicto con lo que hizo, con su conciencia, yo ayer vi a un periodista adulto disquintelectual, básicamente desesperado, porque en la historia va a quedar como una de las prostitu, tengo que decirlo muy separado, tas de Salinas de Gortari, de la pluma, compas, no puedo especificar de lo carnal, de lo físico, de sus cuerpos, tal vez, no sé, lo que yo supongo que es Salinas de Gortari con el infeliz bigote de Freddie Mercury, ¿cómo se llama el conductor de hechos? Es infeliz, ese bigote de su vaco de burra, exactamente, yo digo que el sujeto es el, exactamente, es el, es el valero de Salinas Pliego, el asunto, compas, es que, te voy a hablar de esto, te lo voy a poner para que veas, compa, como Héctor Aguilar Camín, enojado, manoteando, subía la voz, hasta sus compañeros, disque intelectualoides basura, se quedaron como de que cálmate, cálmate, ¿qué pasó? ¿Salinas de Gortari te está mensajeando? No le contestes, imagínense el miedo que hay de sentir Aguilar Camín cuando recibe la llamada de Salinas de Gortari, el que te compró tu vida, el que te dio todo por traicionar al pueblo, yo creo que Salinas de Gortari le habló a Aguilar Camín, oye Héctor, ¿qué vas a hacer mañana? Ah, porque así hablaba Salinas de Gortari, Héctor, te quiero preguntar, ¿qué harás mañana? Necesito algo de solidaridad, ¿cómo era? ¿Se acuerdan de la tontería de Salinas de Gortari en los 90 con el PRI? Lo de solidaridad, ¡venceremos! Compas, si yo no te estoy desempolvando recuerdos de derecha, ¿por qué yo recuerdo eso? Si yo era un niño, ah, es verdad, vivía en un espantoso hoyo y mi única solución era ver la tele, yo recuerdo que de niño ya estaba pegado a la tele, a lo mejor por eso me gusta el entretenimiento, siempre me gustó la tele, y yo creo por eso recuerdo esa tontería de Salinas de Gortari, el programa Solidaridad, que aún no sé de qué trataba, pero en la televisión ponían una cancioncita tarada, solidaridad, ¡venceremos! Así pues, la llamada, Salinas de Gortari le habla a Héctor Aguilar Camín, Héctor, aún recuerdo tus posaderas cerca de mis testículos, puede ser, puede ser, recordemos que Salinas de Gortari le mató el hambre a Héctor Aguilar Camín, bueno, de eso hablaremos, te voy a poner el desfiguro que hizo acabando el debate, dando sus opiniones. Compatriotas, de esto voy a hablar, ve dejando tu like, que no estoy aquí porque me gusta la atención, deja tu like, compártelo, este es el segundo video del día, el primero, te puse las tonterías que dijeron los de los molleras sumidas de la marea rosa, oh, marea verde gargajo, el asunto aquí es que dijeron cosas, tienes que ver el video que subí hace rato, por cierto, suscríbete, estoy en campaña, me faltan 31 mil suscriptores para el millón, suscríbete si no lo has hecho, dile a alguien que le suscriba, eso es muy bueno, el otro día un suscriptor me dijo, Maca, ya le dije a mi papá y a mi hermano que le suscribieran y lo hicieron, muchas gracias, suscríbanse a mi canal, poco a poco llegaremos al millón, voy a hacer una fiesta cuando me llegue la placa, no sé de qué, será temática, este, va, será una, el tema será palestina, no se crean, compadriotas, deja tu like, suscríbete y comenta, ¿de qué te voy a hablar, compadriotas, en este videazo? Pues resulta, compadriotas, que Héctor Aguilar Camín perdió la cabeza, ¿quién es Héctor Aguilar Camín? Miren, compadriotas, es un disque intelectualoide que está en la vida pública de México desde los 70, ¿por qué? Porque era el llevayelos, era el mencito, era el clásico mencito que lleva la cerveza, las botellas, el que va por las papitas, este, todo grupo tiene ese güey, ¿no? Ah, pues Héctor Aguilar Camín era el güey del grupito de Salinas de Gortari, aquí Salinas de Gortari, miren, presumiendo cómo está aquí Salinas de Gortari, ahí alcanzo a ver a Monsiváis, este, mucho, aquí a Elena Poñatowska, muchos, no sé por qué AMLO tiene en un altar a Elena Poñatowska, cuando Elena Poñatowska no hizo nada, cuando el PRI robaba, no hizo nada, era parte del problema Elena Poñatowska, nada más porque decía, el PRI, el PRI este es corrupto, el PRI obviamente no, no es, o sea, nada más hacía eso, no se movilizaba, no se unía a un partido, Elena Poñatowska, la verdad, en mi opinión, es una mentira, Elena Poñatowska llegó de otro país siendo niña rica, recuerdo que en un artículo Elena Poñatowska dice, ansío que vuelva el México, este, que vi cuando llegué, y narró básicamente ella siendo paseada en un carruaje, mientras veía a los indígenas con sus burritos trabajando, o sea, o sea, yo entiendo que, que, ok, Elena Poñatowska, a más México, qué chido, ya está Ruca, gran escritora, eso dicen, pero no hizo nada en cuanto a la izquierda, en cuanto al movimiento, quién sabe por qué AMLO la tiene, aquí ha de ser muy fan, este, el asunto es que miren, ahí está Salinas de Gortari en medio, sentadito, alcanzo a identificar a Monsiváis, este, esta foto es famosa, porque a un ladito hay una muñeca, hay una muñeca con pechos grandes, esta foto es famosa porque se le llama, no sé qué se le, no sé cómo se le llama, este, a esta foto, porque en el mundo intelectual político, esta foto tiene nombre, creo que le ponen la foto de la mona, el asunto es que qué quiere decir esto, básicamente, Salinas de Gortari, está aquí mostrando su poder, cómo compró a todos, miren compas, esta foto es de los ochenta, podemos ver a toda la intelectualidad, que ahorita habla basura de AMLO, Monsiváis ya murió, él sí era medio pro AMLO, este, no, luego identificaba a los demás, este, compas, pero atrás está mi Helenita Poñatosca, bien sonriente, bien sonriente la ruca, este, y miren compas, quién es el altote, hasta atrás, el gatazo, exactamente, Héctor Aguilar Camín, y por qué el mismo Salinas de Gortari, se tomó una foto, con esta foto famosa, recordemos que este pelón endemoniado, infeliz, corrupto, este, es fan de Maquiavelo, de hecho en su tiempo libre, Salinas de Gortari, escribió algo sobre Maquiavelo, un ensayo, porque lo admira, y si tú sabes, Maquiavelo era un güey infeliz, era un güey travieso, ladino, pecador, corrupto, el asunto, aquí se por eso, Salinas de Gortari, es fan de Maquiavelo, hasta ha presentado trabajos, intelectuales, eso es algo que haría Maquiavelo, tomarse una foto, como diciendo, mira cómo te tenía comprado el trasero, en los 80, Héctor Aguilar Camín, por qué te hablo de esto, compas, porque este Héctor Aguilar Camín, compas, anda diciendo que va a votar por Xochitl, por eso te dije, que yo creo que Salinas de Gortari, agarró el teléfono, tal vez rojo, Héctor, qué bueno que me contestas, cómo estás, mira, necesito que veas un programa, a decir que vas a votar por Xochitl, oye Ricardo, ya no, ya no trabajo para ti, a ver, a ver, a ver, o lo haces, o pues le digo a los medios, que te saquen esto, lo otro, compas, compas, yo estoy viendo aquí, a un señor, que no tiene necesidad, de hacer esto, pero por qué lo hace, por qué, porque aún le responden, a los padrinos, que les dieron lo que tienen, compas, es el crimen organizado, de corbata, compas, de cuello blanco, el que habla amblo, Salinas de Gortari, aún mueve los hilos, de muchas cosas, en México, compas, es lo que te quiero decir, ahora, eh, qué dijo, no sé si es la edad, no sé si es las pastillas, que le robó a Lili Telles, pero el señor se vio muy mal, escuchen, el video está adelantado, porque no quiero darle tiempo a este sujeto, pero adelantado, se ve más, como este señor estaba, fuera de quicio, escuchemos, deja tu like, como te dije al principio, este es un señor, que está luchando, con su conciencia, Héctor Aguilar Camín, es un señor, que en este momento, a nivel nacional, está luchando, con su conciencia, haciendo lo mismo, que es defender, a los basura, que le retacaron, los orificios de billetes, escuchen lo que dice, lo del otro señor, del que ni siquiera quisiera hablar, realmente, no he visto a nadie, robarle más tiempo importante, a un auditorio, que este otro candidato, ahí ni siquiera, quiso decir el nombre de Maynes, pero fíjense, como ya está moviendo, las manos, acelerado, chequen la cara, de los demás compañeros, de la mesa, unos hasta se están tapando, la cara, como diciendo, Héctor Aguilar Camín, todos en esta mesa, sabemos, sabemos que Salinas de Gortari, te mandaba por las papitas, por el gancito, a lo mejor, hasta que le prestaras a tu ruca, te recuerdo, Salinas de Gortari, es fan de Maquiavelo, lo ha expresado, ¿por qué? porque hace eso, Salinas de Gortari, ahorita está contentísimo, porque el sujeto, lo logró, hizo lo que el gobierno gringo, le dijo que hiciera, recordemos, que pues, nos ha salido información, pero los medios, no lo dicen compas, este, que pues los expresidentes mexicanos, eran agentes, eran espías gringos, todos los presidentes, de los 70, 80, resulta que eran espías gringos, Salinas de Gortari, fue el último compas, Salinas de Gortari, fue el último presidente, que puso Estados Unidos, en México, por eso Salinas de Gortari, vendió 300, este, cosas nacionales, a privados, 18 bancos, los vendió, porque compas, Salinas de Gortari, básicamente, era el presidente, que puso Estados Unidos, por eso Salinas de Gortari, se siente relajado, hablando de Maquiavelo, recordándole, a los intelectuales, basura de ahorita, que él los tenía gatas, con esa foto, son personas, que estuvieron así, de ser asesinos en serie, la neta, compatriotas, miren, a un señor, te repito, que lucha, con su conciencia, y la única, candidata, medio viva, medio, seria, planteando cosas, fue Sochín Gálvez, pero no suficiente, para, tener los resultados, medio viva, medio, planteando, medio, planteando cosas serias, ¿vieron el debate? Sochín se la pasó diciendo mentiras, en contra de Claudia, hasta dijo que Claudia, tiró una iglesia, y es un intelectual, compas, está en la televisión mexicana, para que veas compa, que estamos viendo, cuasi en México, que no habían pasado, los medios de comunicación, en serio, están desesperados, mírenlos compa, antes de que estara, antes de que entrara, AMLO a la presidencia, todos estos programas, eran de risas, ja, ja, jiji, jiji, y ahorita, todos están nerviosos, están tensos, ¿por qué? porque ya, porque no hicieron bien su trabajo, los verdaderos jefes, de todos estos basura, que son los Salinas de Gortari, los Claudio X, le están llamando, para que hagan lo posible, y miren lo que hace este ruquito, AMLO lo tiene más quemado, que tortilla, compas, AMLO puso en la mañanera, los cheques, que Salinas de Gortari, le metía por los orificios, a este ruco, y aún tiene la, tiene la cara de salir en la tele, este ruco, veamos, que tuvo el debate pasado, hubiera podido cerrar, un día espectacular, si hubiera mantenido, el tono de ataque, no el tono inocuo, de que propuestas tiene, no, 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 el tono de ataque, en donde queremos ver, quien es quien, bueno ya vimos quien es, es una política fría, que puede ser, tremendamente peligrosa, ya vimos quien es el otro, es un, que puede ser, tremendamente peligrosa, porque no dijo eso, de Calderón, Calderón, le declaró, la batalla del narcotráfico, se llenó, el país de sangre, nacieron más cárteles, y ahora resulta que, Claudia puede ser, muy peligrosa, ay Dios mío, Mentecato que anda metido ahí, en medio, ya le dijo Mentecato a Maynes, te repito, es el intelectual periodista, muy respetado, haciéndole servicio, al gobierno, de que este debate, se vuelva inocuo, y a Xochitl la vemos, como una candidata, que ha crecido mucho, pero no tiene el instinto, la vemos, que es una candidata, que ha crecido mucho, crecido de qué, de cintura, de qué ha crecido Xochitl, de qué habla Héctor Aguilar Camín, el ex, maiciado de Salinas de Gortari, y decirle, maiciado es bonito, este güey, seguro le ilustraba, no te digo qué, por respeto, porque YouTube ya me trae, entre ojos, compatriotas, este es un ejemplo, de que los medios, están desesperados, te desenterré, pues quién es este sujeto, y de dónde viene, compatriotas, ahora, te voy a mostrar, otro berrinche, que pasó en los medios, de comunicación, miren compas, la fotito, hijos, que cínico, compatriotas, otra experta, en televisión, se le ocurrió decir, que, Xochitl se veía así, porque estaba cansada, y sentía el dolor, de lo que decía, por eso Xochitl tenía esa cara, y dijo que, y dijo que Claudia, se veía fría, y seria, porque tenía botox, en la cara, esto lo dijeron, en la televisión nacional, una especialista, dijo, que Xochitl, se le veía la cara así, porque sentía, las cosas dolorosas, que decía, y que a Claudia, se le veía la cara así, seria, que por el botox, eso dijo, te lo voy a poner, para que veas, que los medios, piensan que el pueblo, está tarado, ya basta, esparce la palabra compa, por favor, este, vean compas, vean a esta experta, Xochitl efectivamente, en algún momento, estaba enojada, pero es una reacción, congruente, si está hablando, de la cantidad de personas, que han perdido el seguro social, por ejemplo, si esperas una reacción, las personas, que han perdido el seguro social, según el IMSS, hay récord, en este momento, de personas aseguradas, ¿de qué están hablando? ¿Por qué permiten, los demás en la mesa, que digan mentiras? ¿Por qué, porque uno de los de la mesa, que ninguno de la mesa, sabe que en el IMSS, hay récord de registrados, nunca en la historia de México, en este momento compas, había tanto empleado en el IMSS, con su seguro, y tú acabas de ver, que ayer en la tele nacional, una disca experta, dijo una mentira gigantesca, y los de la mesa, ninguno, ninguno, le dijo que estaba mal, fíjense, como los medios de comunicación, mienten, hambre en la mañanera, esto lo presume seguido, porque en la tele, no lo dicen, en este momento, México es el país, con menos desempleo, de la OCDE, hablé como Xochitl, OCDE, pero de la OCDE, compas, México es el país, con menos desempleo, creo que abajito, nos estamos peleando con Japón, y esta ruca, dijo una mentirota ayer, a nivel nacional, para que veas, de que los medios nos mienten, ¿qué otra prueba quieres? Sigamos viendo, comparte, deja tu like, Xochitl, efectivamente, en algún momento estaba enojada, pero es una reacción congruente, si está hablando, de la cantidad de personas, que han perdido el seguro social, por ejemplo, hay récord mujer, ¿qué esperas una reacción fuerte? Yo creo que es más difícil, alguien que no transmite emoción, noté en Claudia, que trae muchísimo botox, eso te genera, ¿qué? ¿noté en Claudia, que trae muchísimo botox, y eso hace que la cara no se le mueva, y se vea fría, sigamos viendo, no puede ser, comparte este video, deja tu like, suscríbete. Yo creo que es más difícil, alguien que no, de personas que han perdido, el seguro social, por ejemplo, si esperas una reacción fuerte, yo creo que es más difícil, alguien que no transmite emoción, noté en Claudia, que trae muchísimo botox, eso te genera, un aplanamiento emocional, todo esto, entonces cuando se asusta, sale la cara rara, por el botox, ¿le verás? Claro, porque paralizas los músculos, que se mueven, de una manera natural, y es como mostramos, las emociones, yo veía a Xochitl enojada y nerviosa, no necesariamente, por las personas, que perdieron el seguro popular, sino porque Claudia, no la volteaba a ver, y ella insistía, y trataba de hacer contacto, y Claudia, pues fue muy persistente, en esta estrategia, de ignorarla, y por supuesto, que eso la descolocó. ¿Claudia se descolocó, o Xochitl? Compatriotas, lo acaban de ver, esto salió en la tele, ayer, muchos mexicanos lo vieron, Claudia Sheinbaum, tiene Botox, la botarga, se le veía así, porque le dolían, le dolían, todos los, los que ya no tienen trabajo, compas, apaga la tele, no veas noticieros, o sea, si ve, tu novela, ya ni, bueno, eso, ya es entretenimiento, pero información, noticieros, no veas en televisión, ni en la radio, compas, y menos en los estados, donde manda el pano, movimiento naranja, como en Jalisco, yo no veo la tele, yo no veo, yo no escucho la radio, obviamente, este, espero tú también, como te dije hace rato, cuesta trabajo, saber en verdad qué pasa, y hasta, te apuesto que hay algunos, que ni siquiera saben qué onda, y deberían saber, pero uno, sí, puedes saber qué pasa en tu país, pero hay que dedicarle tiempo, ver periodistas, ver carreras, comprar información, este, qué se hizo en seis años pasados, qué se hizo aquí, sí tienes que, no estudiar, pero sí que, ver muchas cosas, para estar informado, compas, ¿por qué creen que yo tengo las pelotas, de hablarte a ti, y decirte, mira, esto pasó, porque yo reviso, veo, y digo, ok, esto es verdad, ok, déjaselo cuento al pueblo, porque imagínense que yo te mienta, yo, ¿qué necesidad tengo de mentirte? No, compas, todo lo contrario, quiero que sepas, que sepas, lo que debes de saber, para que, los corruptos, no regresen, compatriotas, ¿cómo ven? Así el nivel, que Claudia tenía votos en la cara, así los especialistas, compa, ay Dios mío de mi vida, compatriotas, así está el asunto, tú, ¿qué demonios opinas? ¿Qué joya la maroma de Bárbara Tijerina, tratando de justificar la cara de derrota y enojo de Xochitl? Tenía cara de enojo y tristeza, porque estaba sufriendo, narrando cómo sufrió la gente en este gobierno, así, así, y todo esto, ah, y quién es esta ruca, te dirás, es lo mismo, es lo mismo que tú, la Aguilar Camir, son intelectualoidas, por ejemplo, esta ruca, cuando era jovencita, estoy seguro que pasó por las armas de Salinas de Gortari, pasó por las armas de Krill, pasó por las armas, y básicamente todos estos corruptos están agradecidos, por eso, oye, oye mija, te acuerdas en los 90, cómo te, ah, mira mija, necesito que vas al programa y hables bien de Xochitl, y aquí está, está ruca compas, mírenla, diciendo tonterías, diciendo en verdad cosas de personas brutas, este, ¿por qué? Porque son maiciados, están muy agradecidos, con los corruptos que le dieron la vida que tienen, con el respeto que tienen, porque en sus círculos tienen el respeto, ¿por qué creen que Héctor de Aguilar Camín, el otro ya se enchiló con AMLO? Porque AMLO, pues está exponiendo quién es Héctor de Aguilar Camín, y el círculo intelectualoide de México, que no es de derecha tanto, pues ya no le está recibiendo, o contestando igual, las llamadas, los mensajes Héctor de Aguilar Camín, y eso les duele compas, lo bueno que el pueblo ya está despertando, y somos más, somos más los que estamos despertando, comparte este video, deja tu like, siempre a la izquierda compa, con el pueblo, con los que no tienen, no defiendas a los ricos, ni a los empresarios, ¿quién eres? ¿Eres rico? ¿Eres un gran empresario? ¿No? Entonces no los defiendas compa, que ellos peleen solitos, ahora resulta que, hay gente que defienda a los ricos, y a los empresarios, hazme el enfermo favor, compa, este video, siempre a la izquierda, fue el segundo, el primero estuvo muy bueno, te vas a reír, ahora sí, con el pueblo, faltan unos segundos, para que sean 26 minutos, hay que esperar en familia, te recuerdo que, visites México Inexplicable, estamos en Facebook, TikTok, y YouTube, muy buenas historias, ahora sí, siempre a la izquierda, aburr, 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 aburr,